Enrique Anderson Inver es un narrador y crítico literario de Argentina, un autor de literatura hispanoamericana y de cuentos breves reunidos en diversidades antologías. Enrique Anderson Inver nació en Córdoba en 1910 y murió en el año 2000 en Buenos Aires. Desde pequeño vivió numerosas mudanzas con su familia. En una ocasión fue trasladado a Buenos Aires cuando apenas tenía cuatro años y permaneció por cuatro años más y después otra vez fue trasladado a La Pata. Tuvo una gran polémica con libros anti-Borges, libros que publicó junto a Pedro Origama y Raúl Calabini, donde demostraba la obra de Borges. Fue disculpado de Amador Alonso y Pedro Erinqués Uruñedas. En 1994 fue candidato al premio Cervantes, pero fue superado en votos por un escritor peruano. No hay récord de que Enrique Anderson Inver se haya casado o tuvo hijos. Ejercició la docencia en las universidades estadounidenses de Harvard y Michigan como profesor de literatura hispanoamericana y destacó por sus ensayos y críticas. De 1940 a 1947 enseñó Dual Classes en la Universidad de Tucumán. Fue el primero Victor S. Thomas profesor de literatura hispana en la Universidad de Harvard. Destacó su trabajo como editor encargando la sección literatura del periódico. Estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue disculpado de Alonso y Uruñeda. Se graduó de la Universidad de Buenos Aires, cursó su bachiller en un colegio nacional, Rafael Hernández. Inició su labor tempranamente con su narrativo Vigilia en 1934 que sería reeditado con su novela Fuga en 1963. Sus cuentos se sitúan en una zona entre lo fantástico y el realismo mágico. El gato de Cheshire en 1965, la locura juega al ajedrez en 1961 y la botella del crime en 1965. Recopiló sus ficciones en el mintir y las estrellas en 1969 y también su obra La Sala de Espera. De su estilo, dijo siempre que brotaba de una imaginación fondosa y la vez acotaba el eurotenismo del río de la Plata. 17 años después de 1930, sus biografías señalan que sus pasos lo habían llevado hasta la provincia de Tucumán, en donde servía dando clase en la Universidad Nacional de Tucumán. En ocasiones fue trasladado a Buenos Aires cuando apenas era un niño de cuatro años. Estudiamos a este autor porque fue elegido como alguien de Academia de Artes y Ciencias en América. Su obra La Sala de Espera, que está incluida en nuestro álbum, y es un hombre con mucho éxito en su vida. Uno de ellos sería la escritura de todas sus obras, cuentos y libros iguales que su docencia en Harvard University. Cuenta con gran prestigio en el mundo de las letras latinoamericanas.